Me pidieron que dibujara a Mike Tower. Yo dije que sí. Bueno, comencemos. Comenta si te gusta la música de Mike Tower. A mí me encanta. No te vayas sin verlo completo, me quedo una chimba. Comenta qué tal me está quedando y ayúdame etiquetando a Mike Tower. Si te gusta no te olvides de regalarme un buen like y seguirme. Me ayudarías muchísimo y a que este joven sea exitoso en el arte. Gracias.